Bueno, así como estoy de transpirado, esto es como de riesgo a todos los días, a la caja, así de mojado, todavía no me da, me está haciendo tragos, así que caminé bastante, he estado bueno para caminar, así que hace harto calor, creo que el más transpirado siempre soy yo, así que la cosa es que... no creo que me haga mal, al contrario, estoy con el cutín más limpio, así que, pero transpiro, transpiro, transpiro y la deshidratación es bastante alta, tengo que estar tomando agua yo creo que cada 20 minutos, 30 minutos, tal vez menos, voy a mostrar ahora al resto de la gente para que vean que el único weón transpirado soy yo. ¡Gracias!